Hola que tal gente de YouTube, en esta ocasión les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review del señor Fosu que está en objetivos, yo seleccioné a este jugador, es del nivel 15, está Fosu o Bafemi Martins y el tercero no lo recuerdo pero es otro... Vamos a checarlo antes para no cometer errores, pero ahora Bafemi Martins, Fosu y Gómez, el más interesante de todos es este Fosu, les voy a explicar a continuación por qué, para todo este tipo de reviews para tratar de apoyarlos con el jugador que les puede venir mejor, aunque de nuevo les digo algo, si ustedes van a usar de titular a Gómez o a Bafemi Martins, pues escójanlo a ellos, pero si ninguno de los tres lo van a usar de titular, aquí viene la review para que escogen la mejor lección. 4 skills, 3 de pie débil, derecho por banda izquierda, elevado-bajo, esto es muy importante en los niveles de esfuerzo, tiene bajo en defensivo, lo cual es muy bueno porque no se te va a bajar hasta muy atrás cuando estás atacando y elevado en ataque, eso hace que se esté muy posicionado al jugador siempre. 3 partidos, 11 goles, 1 asistencia, bastante interesante, todos los partidos en primera división, 97 de celebración, 93 de sprint, muy buen ritmo, el tiro pues está regular la verdad, aunque encontramos un remate 87 bastante alto, yo recomendaría a esta carta ponerle finalizador como le puse yo para tratar de subirle sobre todo el remate al máximo y la fuerza de tiro, que queda ya bastante bien. Luego el pase es aceptable entre comillas, sobre todo porque estamos hablando de un jugador en banda o en delantero en su defecto, que lo puede usar delantero, pero un jugador en banda entonces no requiere tanto pase. Regate, agilidad 99, balance 89, reacciones 77, control 84, regate 87, compostura 80, bastante buen regata en general, exceptuando las reacciones y la compostura. Percepción defensiva 71, eso es bastante para robar balones, aunque tiene bajo en defensa, así que no creo que se aproveche. Luego salto 55, bastante mal el salto para medir 1.72, energía 90, muy buena energía y fuerza 78. Con estilo tiro largo y regateador técnico son los rasgos de este jugador, así que una vez dicho el jugador, vamos a meter aquí los clips, gente. Y pues bueno, ya una vez aquí con los clips, tenemos que hablar un poco más de la carta en sí, ¿no? Que parece in-game, porque una cosa usa stats y otra cosa como rinde in-game, ¿no? Por stats obviamente es mejor que tanto Gómez como Obafemi Martins, aparte Obafemi puede que tenga un poquito de stats, puede que similares o mejores incluso, pero tiene 3 de skill, lo cual lo limita bastante. Este Fossil no es una carta perfecta, tengo que dejarlo claro desde una vez, es una carta buena, sí me pareció muy buena. Tiene sus desventajas como lo son la Liga, que es la segunda división de Inglaterra, que a pesar de eso tiene por ahí unos links interesantes, que voy a comentar más adelante. Otra cosa son los 3 de pie débil, que puede sonar poco y en ocasiones sí te limita, porque hay ciertos tiros que obviamente los va a ser peor con la pierna zurda, que es la débil, pero aún así yo no lo sentí tan limitado a 3 de pie débil, lo sentí como, incluso diría un 4 la verdad, no lo sentí tan mal. Luego los balones aéreos, ahí sí me pareció bastante mal un jugador en tema de balones aéreos, tanto remates de voleas son bastante malos y los cabezazos no me ganó nada, o sea literalmente no salta, no cabecea, salta para abajo el jugador, no te gana nada por arriba. Pero si es un jugador que lo limites a jugar en banda, no vas a tener problemas, porque no veo que un banda llegue tanto a rematar, no de cabeza. Luego las reacciones, esta es la principal desventaja que yo veo en esta carta, que tampoco es brutalmente una desventaja, ya hay muchas cartas así en el juego, sobre todo hablando de cartas de objetivos que son gratis, que es el tema de las reacciones, como muchos ya saben, es este tema de que cuando tú haces una acción, un cierto delay que tiene el jugador o la carta para hacerla, entonces esta carta tiene las reacciones un poquito bajas, entonces en game se nota, porque había veces que podía tirar y tardaba como unos segundos más en efectuar el tiro y eso hacía que posiblemente los jugadores del rival se posicionaran mejor y me taparan el disparo, le daba oportunidad de llegar más rápido al portero a tapar el balón, entonces en ciertas circunstancias sí puede afectar. No se siente tan grande esta desventaja como con otros jugadores, como me pareció con Yahoo de Elitos de la MLS, o como lo llegué a mencionar con otros jugadores como Kohler, también el Elitos de la Eredivice, pero igual con este foso se siente un poco menor e incluso diría que no es tanta desventaja porque no se siente tan marcado, pero tiene unas ventajas que me gustaron bastante de esta carta, que es por lo que yo la recomiendo, me parece que es la mejor carta de todas esas, porque esta carta sí la veo usable a niveles de si tú vas empezando o incluso si es un equipo nivel medio, lo puedes usar bastante bien, porque es una carta con una agilidad brutal, la verdad la agilidad se nota en game, se gira brutalmente bien, como cremita, es muy fácil irte de los jugadores con los gatillos nada más, porque tiene una agilidad, un control de balón y un balance perfectos. Honestamente son muy buenos, el balón lo conduce siempre pegado al pie, no se alarga el balón, que es lo que pasa con muchos jugadores de estos chetados, que se alargan tanto el balón que es muy fácil perderlo, con este jugador no es el caso, realmente siempre lo lleva bien posicionado en la pierna, entonces no vas a sufrir de eso, se gira muy bien, también ahí no vas a tener problemas, el balance también le ayuda, a pesar de que la fuerza no se note, la verdad se nota un jugador débil, pero al tener tanto balance le van metiendo el cuerpo y se va como a medio trompicones, pero se va manteniendo bien con el balón, entonces es una buena ventaja de la carta. Otra cosa es que la aceleración es muy buena, es una aceleración con la cual fácilmente te puedes llevar a defensas rivales, obviamente hablando de defensas nivel, o sea, no importa el nivel, pero me refiero del ritmo, alrededor de unos 85 de ritmo, que es lo que la mayoría usan, los puedes llevar fácilmente por carrera y no te van a alcanzar. También una ventaja que me gustó, que yo encontré de esta carta, es que el tiro colocado dentro del área, ojo, dentro del área es bueno, es la mejor manera que yo encontré para rematar, vean, metió 11 goles, o sea, sí me rindió bastante bien la carta, así que yo encontré que el tiro colocado es bastante bueno, la verdad, dentro del área, no me falló prácticamente balones. Una vez dicho esto, yo le pongo a esta carta una calificación global de 8.5, porque me parece que, evidentemente, si tienes más monedas, si tienes muchas monedas, hay cartas mejores, porque hay que tener en cuenta que solamente es el jugador de objetivos apenas a nivel 15, pero aún así me parece que es una carta muy usable para gente que apenas va empezando, le puede servir bastante bien, y no es una carta que te vaya a dejar muy vendido o que vayas a sufrir con esta, sí te va a ayudar bastante y no vas a sentir muchas carencias, la verdad, no vas a sentir prácticamente carencias. El ritmo es un 10, es perfecto. El tiro 8, porque simplemente es un tiro normal, no me parece nada destacado, pero tampoco te deja ahí con las ganitas de que tal vez más tiro te hubiera podido meter más goles, simplemente es un tiro que está normal. El pase es 8, porque los pases largos no son los mejores, los pases cortos los da bastante bien, pero tampoco es un pase super destacado en nada, es un pase cumplidor, que es lo que hace la mayoría de estas cartas que cumplen la mayoría de apartados, o sea, es normalita, es una carta normalita en muchos apartados, simplemente tiene eso que destaca bastante en el tema ritmo y regate, que eso para mí ya es suficiente para hacer una carta buena y que sea mejor que los otros jugadores de objetivos de nivel 15. El regate es 8, lo castigo, porque van a decir, porque dice que el regate es 8 y estás hablando también de esta carta, de cómo se mueve. Se mueve muy bien la carta, pero hay que tener en cuenta que el apartado de reacciones está en regate, por eso lo castigo a 8, porque el tema de reacciones sí se llega a notar en ciertas circunstancias, pero si no estuviera desapartado el tema de reacciones lo pondría un 9, 9.5 incluso. El tema de defensa, pues no lo aproveché, la verdad, no defendí con él prácticamente. El tema físico es un 7 porque por arriba no me gana nada, realmente por arriba no gana balones, literalmente no gana nada, pero la estamina está muy bien, la verdad no se cansa en todo el partido, es demasiado buena la estamina, te rinde a pesar de que estés corriendo todo el partido con él, y pues fuerza en este jugador no podemos pedir, es un jugador más de balance, fuerza no tiene, calidad de presión 10 al ser un jugador de objetivos, pues es una carta que vas a tener que escoger sí o sí, esta carta, o pues ya sé que escogas alguna otra, pero no tienes mayor esfuerzo para conseguirla, ¿no? Aparte de esto tiene links interesantes, como es el caso de Rico Henry, que es otra también ventaja para agarrar esta carta, puedes hacerte una 4-5-1, por ahí una banda izquierda con Rico Henry, que es gratis de objetivos, y este fosu, y tienes una banda izquierda más que perfecta para competir a llegar a oro 2-0-1, si es muy bueno incluso élite 3, porque Henry es un muy buen lateral, entonces no vas a tener problemas ahí, y te cuesta gratis esa banda izquierda, luego también tiene links con E100 el icono, que este pues si lo tienes sin transferir o algo, pues entonces también te recomendaría agarrar a Fosu, ¿no? porque es un link fácil. Una alternativa que tienes sin clear, que también es gratis, que yo sé que muchos se van a estar preguntando por qué agarrar otro extremo izquierdo, si ya tenemos a sin clear, esta carta realmente sí es mucho mejor que sin clear, sin clear tiene el mismo ritmo que Fosu, pero Fosu por alguna circunstancia se siente mucho más rápido en game, el tiro de este Fosu es mejor, se siente mejor, el pase ahí ahí lo sentí igual, pero sobre todo donde más me parece mejor es en el tema de agilidad, sin clear tiene algo que es lo que veo con muchos jugadores chetados, que se alarga tanto el balón que es muy fácil perderla, y con este Fosu es la excepción, la controla bastante bien, entonces eso te da muchas ventajas y ciertas circunstancias para poder competir un poco más, así que Fosu me parece la mejor elección y lo recomiendo sí, así que bueno gente, hasta aquí está el video de hoy, dejen su like, comenten en los que se parecen más videos, no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción, en Twitch que también está en la descripción, dejen su me gusta gente y apoyen al canal, y hasta la próxima. ¡Gracias!